Es una artista visual y fotógrafa cartagenera y la verdad que le estaba felicitando por la gran exposición que ha montado y que es un lujo que podamos tener, agradecerle de verdad que presentara su proyecto en la Concejalía y nosotros solo hemos hecho elegirlo para que esté en este espacio, pero ella ha hecho un gran trabajo y creo que merece que sea reconocido y espero que lo reconozcan todas las personas que puedan venir a disfrutar de esta muestra. Una muestra que estamos contemplando esta mañana, poética del efímero y que está centrada en una zona tan nuestra y un espacio protegido como son las salinas de Marcha Malo, que sabéis que están situadas en el extremo sur de la manga del Mar Menor y ese conjunto de obras que tenemos aquí que nos rodean esta mañana refleja esa evolución de ese paisaje desde que comenzó esa explotación salinera a principios del siglo XX hasta el día de hoy, así como lo que actualmente queda en esa zona desde que se fue la empresa salinera y se quedó abandonada hace años. Y bueno, pues sí, son fotografías hechas en el espacio de las salinas de Marcha Malo, aquí en Cartagena, en el Mar Menor y bueno, he estado yendo durante muchos meses, todas las tardes, a hacer fotos y pues conforme vas andando por ese espacio y te fijas bien en lo que hay, ves que el espacio va cambiando y también según la luz del día pues se encuentran diferentes cosas que están ahí pero que son efímeras por su continuo cambio en ese espacio y la verdad es que te encuentras cosas que parecen que no estén realmente en las salinas aunque son las salinas, ¿sabes? que son espacios de otro lugar, incluso de otro planeta, cosas también relacionadas a lo mejor con el tiempo es lo que yo quiero, que cuando alguien mire estas imágenes diga, ¿pero qué estoy viendo realmente? ¿Estoy viendo algo que es real de ese espacio o estoy viendo algo que es imaginado? incluso a veces parecen pinturas por la luz, por la textura, por los colores